Todo, por mi tu tienes todo, pero de algún modo tu es conciencia de mi Como, yo me pregunto como, puedo callar tus pies pa que alonches mi seguir Yo te podría olvidar que te amo hasta lo que dice Joana en eso y más lo haría por ti Nadie podría olvidar lo que llenas en ti, nunca me haría por nada, respetarme Todo, por mi tu tienes todo, pero de algún modo tu es conciencia de mi Como, yo me pregunto como, puedo callar tus pies pa que alonches mi seguir Yo te podría olvidar que te amo hasta lo que dice Joana en eso y más lo haría por ti Nadie podría olvidar lo que llenas en ti, nunca me haría por nada, respetarme junto a ti